A favor de la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, diversas organizaciones civiles, acompañados de los actores Daniel Jiménez Cacho, Tenoch Huerta, Harold Torres, Sofía Espinosa, entre otros, se manifestaron y leyeron su posicionamiento aprovechando el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia. A Ayotzinapa nos duele, como nos duele todo México, los crímenes que se han cometido contra los normalistas no pueden quedar impunes. Los 43 estudiantes desaparecidos deben ser encontrados vivos y a la brevedad. Memoria, verdad, justicia, reparación del daño y garantías de no repetición son derechos de las víctimas que habrán de ser garantizados. Incluso, el ganador de la Ariella Mejor Actor, Tenoch Huerta, exigió respuestas a las autoridades conmoviéndose hasta las lágrimas. Simplemente somos ciudadanos exigiendo justicia, somos ciudadanos diciendo que esto no está bien, no es el país en el que quiero vivir. ¿Cuál sería un ápice de resultados del gobierno de un mejor México? Sería que ese gobierno no estuviera, pero es imposible. Creo que un buen avance por ahora es que estén en la cárcel quienes tienen que estar, que se entreguen a las personas que son los autores intelectuales y materiales de este crimen. Creo que eso es lo primero, que se haga justicia. Más tarde a la convocatoria asistió Cuauhtémoc Cárdenas Batel, vicepresidente del Festival de Cine, que se sumó en apoyo a la causa, no como voz del festival, sino como ciudadano. Yo en lo personal a mí me parece que era necesario desde luego que la comunidad cinematográfica se manifestara porque es una comunidad que siempre ha sido solidaria, que siempre ha sido reflexiva, que siempre ha sido una comunidad comprometida con México y que bueno, pues que no podía ser la excepción. Los manifestantes colocaron veladoras frente al Teatro Rubén Romero en el centro de Morelia en protesta por los 43 desaparecidos. El también director, Jiménez Cacho, destacó que la manifestación fue paralela a una en el Zócalo de la Ciudad de México donde se leyó el mismo comunicado. Con imágenes de Eliseo Caballero Flores, para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.